Amor Todos somos venidosos con la naturaleza Algunos más que otros sirvió con tristeza No hay diferencia porque te sientes superior, te crees superior No te importa si te quiero, si me estimas, si me doles Pues nunca te fijas y dañas mi vida Creyéndote tú lo mejor, no eres lo mejor Nadie está a tu altura y esto me aguita Y le hago la lucha y a ver si me miras Sigues afuera de la realidad Muchas que son como tú se han quedado vestidas Te gana el olvido, el amor de tu vida No hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción Estás en la edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo error Para que comprendas que tengo razón Creer tener una belleza que no tienes es lo peor Nadie está a tu altura y eso me aguita Y le hago la lucha y a ver si me miras Pero sigues fuera de la realidad Muchas que son como tú se han quedado vestidas Te gana el olvido, el amor de tu vida No hagas lo mismo, también hay que amar Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción Estás en la edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo error Para que comprendas que tengo razón Creer tener una belleza que no tienes es lo peor Atrapa el amor y saca lo bueno de tu corazón No dejes guardada ninguna emoción Estás en la edad de cambiar y de hacer tu vida mejor Atrapa el amor para que no caigas en el mismo error Para que comprendas que tengo razón Creer tener una belleza que no tienes es lo peor No, mi amor Tú solo atrapas Atrapa el amor Tú solo atrapas Tú solo atrapas Tú solo atrapas Tú solo atrapas Gracias.